Porque antes de que tus labios me confirmaran que te quería, ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran que me querían Ya lo sabía, ya lo sabía Seguro Pero con el inciso Antes de que tus labios me confirmaran que me querían Ya lo sabía, ya lo sabía Que con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decías, que me decías Destino, tu corazón Domicilio, cerca del cielo Remitente, tus ojos Texto, te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Que no sabía, ya lo sabía Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama Que me decías, que me decías Destino, ya lo sabía, ya lo sabía Destino, tu corazón Domicilio, cerca del cielo Remitente, tus ojos Texto, te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Pero qué ritmo Y sabor Báilale Lidia Ahí no más, pues Ahí no más Seguimos, avanzamos, pues